Un besito a todas esas mujeres que se dijeron si las mandan yo esquivo, ¿ok? Que se sientan y jesic Todo el mundo con el talón por arriba Si te la saben conmigo, dicen Esta es mi reina ¿Y ahora qué? Por envidiosa Ya se luciran a entre más como envidiosa ¿Cómo es que dicen? Pelinera Y pelinón Un saludo a la rubia Y al seducirle ya se ve Por envidiosa Todo el mundo con el color, dicen Otra cosa Tú eres otra cosa Sabes que en la cama Tú eres la ventosa Los ignoran Cuál más que la cosa Y cuando te habla Es con el sedote Era mi reina Ahora es mi diosa Y al seducirle ya se va ¡Wow! ¡Ay, atrás, dice! Pelinera Y peligrosa Que al seducirle ya se ve En el nervioso Dice Y entenderás Que por culpa mía ¿Cómo dice todo? Era mi reina ¿Y ahora qué? Por envidiosa ¡Más duro! Ya se luciran a entre más Por envidiosa Baby Pelinera Y peligrosa Que al seducirle ya se ve Por esa cosa Se latiró a la amiga Y cantó que ya A ti se acercara Por esa cara De que era mi reina Ahora es mi diosa Y al seducirle ya se ve En el nervioso Más duro Más duro Por el paisa Pelinera Y peligrosa ¡Más duro!